Nosotros vamos a bailar junta pero tiene tiempo para que chuga le enseñe bachata bachata esta pareja va a ser la más codiciada curate vos, curate vos, ni pare de merengue no, 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 merengue, merengue ay, merengue ay, merengue ay, merengue escucha, escucha, que lija quiero merengue, quiero merengue se rompió, se rompió, se rompió salsa noo, yo no quería eso yes, yes, yes yes, yes yes salsa no, no me acuerdo no, no me acuerdo quebradita no, no quiero eso no, no me acuerdo quebradita quebradita, ahí se te va a dar julio yo tengo cuidado salsa 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 ¿Qué es lo que se hace? Merengue Merengue Yo tengo sueldo Yo tengo sueldo Puta A su lugar A su lugar Espérate que elige a ella Que no te eche la culpa a ella Mi amor todo lo que usted quiera vamos a bailar Usted sabe que es un nuevo riego No tiene letra Nooo Salsa Salsa No 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 10 el 3 el 6 me va a tocar a mi grande hermano el 2 el 2 el 2 el 1 el 1 el 1 el 1 la suerte así como la suerte lo eligió el 9 el 9 vaya entonces escuchen por favor pareja número 1 pareja número 1 Sapo y Daisy y van a bailar merengue pareja número 2 Sugar y Fátima y van a bailar punta pareja número 3 Pey y Norma y van a bailar bachata pareja número 4 Kevin y Jessica y van a bailar punta número 5 pollo y Abby es que como está contra el 1 lo miro está negro y van a bailar cumbia número 6 seco y Alexandra salsa salsa número 7 diablo Nayeli número 8 pululo mexicana quebradita quebradita y van a bailar rock and roll rock and roll número 10 armando francesca merengue número 11 chico y Gladys cumbia y número 12 tallinda y tallinda quebradita exacto vaya entonces para calificar si ustedes pasan a una segunda ronda vamos a tener a un jurado en el cual van a participar ah bueno entonces vamos a tener descalificados descalificados vaya entonces vamos a tener descalificados 6 parejas y para encargarse de la descalificación si Fátima va a ser la primera descalificada para encargarse de la descalificación de ustedes tenemos un jurado de respeto de miedo literal es de miedo si vaya y el jurado será la número una Jocelyn la jurado número 2 la cuca de la Jenny ya vino no ha venido y por si ellas no les han dado miedo a ustedes todavía con la Melissa más que miedo al lado vaya y si ellas todavía no les infunden ese temor déjenme decirles que el tercer y cuarto jurado es nada más que el pop y el popito le da miedo el twerking es que da miedo eso vaya entonces tenemos 12 parejas 4 jurados entre ustedes habrán 12 personas descalificadas o sea 6 parejas descalificadas y 6 que van a avanzar la siguiente ronda los géneros de música ya los tienen y ustedes van a tener el privilegio el honor de como pareja elegir la canción que quieran la que ustedes quieran ahorita la primera ronda o sea o sea el género ya lo conocen entonces entonces ahorita con el dj que va a ser armando pero le va a ayudar henry dijo van van a decirle bueno ustedes como pareja pónganse de acuerdo y elijan una canción con la cual del género que les tocó se van a sentir más confortables que ustedes la van a elegir con cuchicuche y ustedes van a decir armando esta quiero me entendió cuchicuche 2 vaya no vamos a hacer una rifa ajá otra ronda ok entonces armando para esto hay premio no hay premio obviamente sobre una pareja va a haber primer lugar y segundo lugar porque al final se va a la segunda ronda vamos a calificar tres parejas y en la tercera ronda esas tres parejas del finalista se va a ir primero segundo y tercer lugar vaya entonces a esta hora de la tarde que ya es tarde gracias al chile y la corina son las 1.30 de la tarde vamos a tener vamos a tener es la 1.23 van a tener 37 minutos 36 horas para almorzar para ponerse de acuerdo que canción para pedir que canción para cambiarse para maquillarse y para lo que necesiten porque las 2 en punto comenzamos con la ronda de baile ajá armando tenemos premio escuchen 150 de daisy daisy de la daisy esta vinieron acá lo mandaron bueno a veces algunos suscriptores nos visitan y dicen les dejo esto para que hagan un reto para que hagan un concurso para que hagan un juego para que hagan lo que ustedes quieran entonces de parte de daisy 150 no tiene la fecha de cuando fue voy anotando la fecha porque vaya entonces de parte de daisy que dejó 150 o envió 150 para lo que nosotros quisiéramos usarlos así es que ay mira la pareja del diablo y la nayeli que lindo que lindo mire y que bien como ve que el diablo está acostado así ya va a acostarse a ver como le va a él vaya entonces 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 son 150 dólares la pareja número uno los que ganen se llevan nada más y nada menos que vaya la pareja ganadora la que se lleve el premio mayor se va a llevar nada más y nada menos que 80 dólares la primera la primera pareja la segunda pareja o sea el segundo lugar de el baile se lleva 40 dólares y la tercera pareja que llegue hasta esa ronda final se lleva nada más y nada menos que 30 dólares por un total de 150 dólares gracias así es que bañense cambiense maquillense eligen la canción coman postre desayune vayan al baño hacer uno hacerle dos lo que ustedes necesiten hacer para prepararse voten por mí asterisco 24 24 24 ahí estamos con la Nayeli por favor besos esto va a estar bueno hija usted le va a dar clase apóyenos nuestra pareja qué número qué número 7 ajá número 7 ay qué lindo ANC d động maquillense 20 20 20 21 20